Y voy a empezar con este cuento chino que se dice que un joven chino que dedicó toda su vida a aprender el arte de cazar dragones hasta que estuvo seguro que terminaba ya toda la técnica de la caza de dragones y en ese momento se dio cuenta de que no había en el mundo dragones para cazar con lo cual se convirtió en un profesor de cómo enseñar a cazar dragones y esto lo recogió uno de los grandes matemáticos, uno de los grandes ídolos matemáticos del siglo XX que es René Tong y decía que a los matemáticos nos ocurría lo mismo que al joven de la leyenda china que nos habíamos convertido en maestros de cazadores de dragones, ya veremos que eso no es verdad. Y entonces la pregunta de cómo elegir un problema de matemáticas, si lo traducimos en ese lenguaje de caza de dragones no estoy haciendo ninguna referencia a Juego de Tronos ni cosas parecidas podríamos traducirla así, ¿no? Cómo elegir el dragón que más nos gusta Creo que Cristina hablaba de cosas de estas, de cómo elegir las temáticas que uno te gustan y cómo elegir el mejor maestro de dragones, el tipo de dragones que más nos gusta Y podíamos citar ejemplos de cómo los matemáticos seleccionan dragones Dragones son problemas matemáticos en los que trabajar Hay dos grandes hitos, uno es los 23 problemas que David Hilbert identificó en el Congreso Internacional de Matemáticos de París en 1900, que dieron trabajo para los matemáticos a lo largo de todo el siglo XX o los famosos, que seguramente todos habéis oído hablar de ellos, los siete problemas del milenio que se declararon a raíz del Año Internacional de las Matemáticas en 2000 por la Fundación CLEI Uno de ellos está resuelto, los otros seis no y cada uno tiene un premio de un millón de dólares Pero no todos los matemáticos, porque el que ha resuelto el único de esos siete problemas que está resuelto, que es el señor Perelman y la conjetura de Poncaré Pues es medallista Fields, que es el mayor premio que se puede dar en matemáticas para jóvenes menores de 40 años Pues no todos podemos ser medallistas Fields, pero existen muchísimos problemas relacionados con esos grandes problemas de las matemáticas en los cuales se pueden hacer avances importantes Y cuando decía que no había dragones, sí hay dragones, lo que pasa es que los dragones han cambiado No solo son esos problemas a los que nos referíamos, esos grandes problemas de la matemática básica sino que también hay dragones, como en las que las matemáticas tienen mucho que decir como esa lista que tenemos ahí, plegamiento de proteínas, genómica, reconstrucción de imágenes, modelos cardiovasculares funcionamiento del cerebro, desarrollo sostenible, medio ambiente, calentamiento global, tratamiento de residuos, epidemias y podríamos citar muchísimos otros problemas en los que hace falta que estén los matemáticos Lo que ocurre es que para tratar este tipo de problemas, para cazar estos dragones no basta solo el matemático, ni basta solo el físico, ni basta solo el biólogo sino que tienen que ser equipos multidisciplinares Y las matemáticas tienen que estar ahí siempre porque son indispensables ya lo decía Galileo Galilei en esa cita tan famosa de que el universo está escrito en clave matemática o, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que en su obra sobre el tratado de la pintura decía que ninguna investigación humana puede ser llamada ciencia real si no se puede demostrar matemáticamente Y la pregunta es si las matemáticas describen adecuadamente el mundo que es una pregunta que a veces nos hacemos Y ya hace bastantes años, en 1959, Eugene Wigner, premio Nobel de Física en el 64 impartió una conferencia en Nueva York, Universidad de Nueva York que publicó al año siguiente con el mismo título sobre la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales Entonces, Wigner recuerda como los conceptos de matemáticas tienen aplicabilidad que va mucho más allá del contexto en el que se desarrollaron originalmente Por ejemplo, la ley fundamental de la gravitación que más allá de los experimentos que hacía Galileo Galilei sirvió con poca experimentación porque no se puede hacer experimentos en el universo para describir los medios planetarios gracias a los trabajos de Kepler y Newton Y Wigner concluyó en su artículo que la novedibilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que roza el misterio y que no tiene una explicación racional Y venía concluyendo que debemos estar agradecidos a esto y esperaba que se extendiera para bien o para mal para nuestro placer, aunque quizás también para nuestro desconcierto amplias ramas del saber Y uno de los grandes matemáticos de la historia que es Israel Gelfand decía, solo hay una cosa más irracional que la irracional eficacia de las matemáticas en la física y la irracional ineficacia, decía él de las matemáticas en la biología pero hemos visto, y ahora recientemente con la pandemia de la COVID-19 cómo las matemáticas son esenciales para luchar contra las pandemias ¿Cómo elegir un problema en matemáticas? Pues los estudiantes suelen tener el primer contacto con la investigación en los másteres de las universidades y previamente han recibido en el grado de enseñanza de diferentes tipos de matemáticas y pues a alguno le puede gustar más el álgebra o a toda la geometría algebraica o a toda la geometría diferencial bueno, topología, etcétera el análisis y esas preferencias pues ya empiezan a notarse a lo largo del grado Con el trabajo de fin de máster en muchos casos sirve para iniciar el trabajo de investigación y de hecho esa es la idea en principio de un TFM y muchas veces ocurre que el estudiante que ha comenzado o que ha hecho el TFM con un profesor o con un investigador del tesis que también dirigimos TFM pues acaba haciendo la tesis con ese director de tesis pero, y Cristina lo decía antes hay muy poca información que se le da a los estudiantes de qué va esto de la investigación durante el grado y bueno, pues al final el estudiante tiene que elegir qué va a hacer qué tema me gusta con quién puedo hacer este tema qué viabilidad tiene el proyecto que pueda presentar entonces hay instrumentos que nos ayudan a elegir un buen director decía Julio Repastor que son todos los matemáticos españoles más conocidos del siglo XX decía ojalá caiga usted en un buen laboratorio entonces, ¿qué instrumentos tienen los estudiantes que son accesibles en la universidad de manera gratuita? las bases matemáticas de datos Masa y Neto, Central de Mathematica ellos pueden elegir pueden ver quién es con el que quieren hacer una tesis doctoral o bueno, otras bases de datos pero estas son fundamentales en matemáticas y además Masa Neto tiene un acceso a un proyecto que se llama Mathematics Technology Project donde uno puede ver no solo lo que ha hecho este señor sino además las tesis que ha dirigido y cuando la ha dirigido entonces, ¿cómo trabajar durante la formación? pues en matemáticas se trabaja mano a mano no es un trabajo de laboratorio en el que puede haber experimentación en matemáticas es un trabajo puramente intelectual aunque tiene también partes de simulación y de computación pero básicamente es un trabajo intelectual mano a mano en el que tiene que haber un contacto muy estrecho entre el director y el doctorando uno de los problemas que hay ahora que están saliendo en los medios de comunicación y en muchas revistas es que hay problemas de depresión de abandono, etc. en los estudiantes de doctorado debería haber en cada centro una comisión que evalúe el buen comportamiento de los doctorandos en el desempeño de la realización de las tesis doctorales aquí pues estoy diciendo cosas que se comentaban antes como fomentar en los doctorandos el contacto con otros que no sean grupos aislados que eso pasa desgraciadamente mucho en matemáticas está en un grupo no tiene contacto con los de otro grupo y es un error porque a veces el propio líder del grupo no les deja y es un error porque puedes aprender mucho de otros temas y por eso pues por ejemplo en nuestro instituto y en otros sitios pues hay seminarios organizados por los jóvenes a los que van solo los doctorandos no pueden ir los senios hay que enseñar a publicar un artículo nadie nadie sabe cómo escribir un artículo pero tiene que enseñar tu director de tesis luego ya aprendes y aprendes a escribirlo cómo se publica cómo se contacta con la revista etc. todas estas cosas pues las tiene que enseñar el director para poder formar un buen investigador y luego hay un tema que sí quería enseñar aquí la presidenta del tesis que esta mañana ha dicho y otro día en su comparecencia en el senado también lo comentó que se va a recuperar un programa muy bueno que había en el tesis que se llamaba Jai Pre que era para tener becas pre-autorales o contratos pre-autorales directamente del tesis que asignados a los institutos eso es muy bueno porque va a ampliar las oportunidades para poder hacer una tesis doctoral pero además es una oportunidad para crear o formar investigadores en equipos interdisciplinares porque esa es una carencia que en matemáticas por ejemplo se nota mucho y los matemáticos por nosotros mismos no lo vamos a no lo vamos a hacer que son muchos años como decía Bernardo y conocemos la profesión tiene que facilitarse desde arriba que haya becas contratos en las que vas a tener un director de biología y otro de matemáticas por ejemplo para hacer una investigación en biología-matemática por ejemplo y muchas otras posibilidades es todo lo que quería comentar y gracias por la atención aplausos y gracias